¡Hola! ¿Estás listo para aprender? La mayonesa se utiliza como adrezo de ensaladas o combinada con mariscos, aves de corral, huevos o verduras para hacer de entrantes fríos o platos principales. El día de hoy te voy a enseñar los ingredientes que necesitas para preparar una deliciosa mayonesa desde la comodidad de tu hogar. La buena noticia es que seguramente tienes todos estos ingredientes en casa, así que no esperes más y aprende a prepararla. ¿Quieres saber más? ¡Quédate hasta el final! Aprende a preparar mayonesa en casa súper sabrosa. Por alguna razón que no logro entender, algunas personas no les gusta la mayonesa, pero a mí me encanta. Es el ingrediente esencial para un sándwich increíble, vamos, tú lo sabes. Pero sé que la mayonesa podría no ser tan saludable, sobre todo si la compramos en un supermercado. Hoy he decidido aportar mi receta de una mayonesa casera, rica, sin todos esos ingredientes desagradables e innecesarios que contienen lo que son comerciales. Antes de comenzar, quiero aclarar una cuestión. Aunque el aceite de girasol o de oliva es saludable, sigue siendo grasa. Y por eso, la mayonesa casera es muy abundante en calorías. Pero como todo, se puede consumir perfectamente con moderación. Esta es la receta de una deliciosa mayonesa hecha en casa y muy sencilla de hacer. Ingredientes 2 yemas de huevo 1 cucharadita de mostaza de dijón 3 cucharaditas de jugo de limón recién exprimido 225 ml de aceite de oliva extra virgen Sal y pimienta negra recién molida Al gusto ¿Cómo prepararla? Separamos las yemas de las claras de huevo Colocamos las yemas con una cuchara de mostaza y una cucharadita de limón en un recipiente para batir Con la ayuda de una batidora eléctrica, batimos todos estos ingredientes hasta que tengan una consistencia homogénea Cuando esté bien mezclado, añadimos poco a poco el aceite de oliva en un hilo continuo Añadimos un poco Batimos Añadimos un poco Y batimos Y así sucesivamente hasta incorporar todo el aceite que al final nos dará nuestra mezcla más amarilla y más espesa Añadimos el resto de jugo de limón al final con sal y pimienta negra al gusto Batimos de una vez Y ¡Voilá! Nuestra mayonesa está hecha Así es como se hace una mayonesa casera con unos simples pasos Gracias por estar aquí y recuerda visitarnos cada día para que tengas más salud Y si nunca comentas, solo regálanos un hola para darte un corazón y sabremos que nos visitas Además, si te gustó lo que viste, ¡compártelo! Y podrás verlo las veces que quieras Yo soy Carlos Matio y este es tu canal favorito, Gustavo Dávalos Por cierto, subo videos todos los días, así que este mensaje es solo para ti Que la salud siempre te acompañe Y te espero mañana